... Yo creo que en general hay mucho respeto... ...sobre el trabajo que realizamos. Es muy típico aquí en España... ...que nuestros sobrinos, nuestros hijos... ...entren en los box, en las cuadras de los sementales... ...y se pongan a jugar con ellos... ...a tocarlos de arriba abajo... ...ese carácter es único y característico del Caballo Español. Comenzando por la parte física hay que estar en forma... ...hay que estar agilidoso... ...porque en los caballos hay que montar con cierta reacción. Yo creo que la mujer sí que puede ser en cierto modo... ...un poco más sensible a la hora de tratar a los animales. Es una cuestión de reglas y de pasión. ¡Gracias! ¡Gracias!